Bueno, mirá, voy a contar algo que lo he contado infinidad de veces, pero siempre hay alguien que no lo escuchó yo una vez estaba en un club de coordinador y me acerco a ver un entrenamiento de fútbol infantil y un chico, un nene que tenían 10, 11 años, estaban esquivando conos y pateando al arco, lo que se llama el famoso slalom me acerco al formador le pregunto cuál era el objetivo y me dijo que le estaba desarrollando el dribbling mirá vos, le digo en mi barrio le decíamos la gambeta, pero está bien le digo, ¿y en qué se fundamenta tu dribbling? me dijo, bueno, es una cuestión neurocoordinativa, no, no, para, para le digo, mirá, la gambeta tiene un solo fundamento, que es el engaño, si vos me demostras cómo se engaña un cono, yo voy y renuncio esquivar no es engañar es otra cosa, entonces vos tenés que tratar de hacerlo jugar contra rivales, contra rivales para eso hay un modelo que se inicia en pareja, dos contra dos, uno contra uno, lo que te dije ahora del monstruo belga y después se va progresando pero el chico aprende en la complejidad del juego, ¿sabe para qué? para que cuando vos después llegues a primera división, te agarre Pedro Guardiola y diga, mi equipo juega bien, porque mis jugadores juegan simple para jugar simple en la adultez tenés que jugar complejo en la niñez, no al revés, como muchos quieren creer, quieren hacer creer que se va de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, no, no, el fútbol no funciona así, yo no me lo imagino a Diego Maradona en Fiorito, ni a Tevez en Fuerte Apache, ni a Orteguita en Ledesma, o a Romario en las favelas de Brasil, haciendo trabajos de conducción, haciendo, esquivando cono, no, no, todos aprendieron a jugar jugando, el problema, caemos en lo mismo, la pedantería docente, ¿cómo yo no le voy a enseñar? ¿cómo yo no le voy a enseñar? No, vos no le vas a enseñar, vos tenés que generar el ambiente, el clima, la escenografía, para que el juego le enseñe al niño. ¿Qué es lo más difícil de lograr? ¿Qué es lo que un futbolista que haya pasado por tu mano, ha dicho muchísimas cosas, ha dicho muchísimas cosas, pero ¿cuál es la que destaca? Dice, bueno, este flaco no puede pasar al primer equipo sin esto. Bueno, yo siempre he considerado que primero, mis jugadores tienen que saber ser especialistas en alguna de las cuatro acciones, de acuerdo a la posición que ocupan en la cancha, o sea, si mi delantero no sabe definir, estamos en problemas. Si mi defensor no sabe defender, estamos en problemas. Si mi volante no sabe recuperar o gestar, estamos en problemas. Entonces, primero hay que partir de que, como me preguntan a veces de la importancia de los polifuncionales, para ser polifuncional primero tenés que ser un especialista en algo, o si no sos un especialista en nada y cuando están los diez especialistas vos no jugás. Son un poquito de cada cosa, pero no son nada. Entonces, a mí lo que siempre me preocupó es potenciar el talento de los jugadores. Como eso a veces que yo escucho cuando dicen, hoy vamos a hacer un entrenamiento, vamos a trabajar con la pierna inhábil. Yo pregunto primero, pero Leonardo, pero tus jugadores con la hábil, ¿resuelven todo? No. Bueno, no, no, para. Primero que resuelvan todo con la hábil, después la otra la vemos. Porque no, no, no es así que, pues los jugadores tienen que saber todo cabecear, todo tienen que saber pararla con el pecho, recepcionar. Bueno, lamento informarle que no es así. Ha habido jugadores de todos, de todos los jugadores de un metro noventa, jugadores de un metro sesenta, tipo más gordito, menos gordito, lento, alto, bajo, de todas las, algunos que remataban más, otros que remataban menos. Volante central con un talento extraordinario como Fernando Redondo y otro con otro tipo de talento como Dunga. Entonces, meter a todo en el mismo, en la misma bolsa y creer que todos van a aprender de la misma manera y en el mismo tiempo es desconocer hasta la esencia del niño y su evolución, que a veces no se lo sabe esperar. Es porque es chiquito, porque no, porque, pero todo tiene que ver con lo mismo, Leonardo. No se lo sabe esperar por el resultado inmediato del domingo. Aquí esta foto es la pura realidad, es la pura realidad, y tan compleja, ¿no? Porque ha de, ha, escribiste recién toda la escena y lo que sucede en este momento en la formación y lo complejo que se está generando, porque bueno, nosotros mismos lo hacemos complejo. Quiero, quiero un poco sacarte de acá y llevarte a esta, a esta foto que estamos viendo acá, que me pareció espectacular el día que presentaste el libro El Ayurador Perseguido, y estaba con todos estos bestias, con todos estos bestias que charlaron de todo y fue impresionante. De acuerdo a lo que el Pipa contó, la verdad es espectacular. No, te quería hacer una corrección, esta presentación fue de, con el fútbol no se juega. Ah, con el otro, con el otro. Sí, sí, con el último pesadillo. Ahí está, es bien, pero me pareció fantástico, me pareció fantástico, y bueno, quería traer la colación porque el Pipa contó algo que hiciste con él y y dijo que de alguna manera lo salvaste, porque él no jugaba, estaba un poco dejado de lado, y vos que era el director general, él fue a charlar contigo y dijo que no se haga problema, que no se iba a ir, que iba a seguir en el club, porque claro, veía que se iba a ir fuera, y que lo salvaste. Yo no creo que lo salvaste, si no fuiste fiel con tu pensamiento, ¿no? Y le viste la condición, le viste lo que él tenía, y le viste otra chance. Bueno, yo estaba muy equivocado. No, yo si me buscaras el teléfono mío, verías que no tengo el número de ninguno de mis exjugadores. Cuando Gonzalo esto, lo empezó contando, cuando a través de la pandemia el club River Plate empezó a hacer zoom entre sus jugadores y las figuras que habían estado en las inferiores de River, Gonzalo contó esta misma historia, y a mí me la comentó gente allegada que yo tengo en River, porque yo con Gonzalo nunca más había hablado. Por supuesto que cuando me dicen eso, consigo el teléfono a través del profesor Signorini, lo llamo a Gonzalo para agradecerle. Y bueno, él me volvió a reiterar él el agradecimiento a mí, pero yo coincido con vos, Leonardo, en realidad no fue hacerle un favor a él, fue ser coherente con lo que yo opino, porque me ha pasado con otros jugadores, por ejemplo con Diego Bonanotte, alguien que también, pero tiene que ver con la formación, con lo que yo te decía recién, a mí de Bonanotte me importaban dos cosas, que sepas estar y definir, yo no quería ni que me haga el recorrido, ni que me combata nadie, ni nada. Para recuperar la pelota se le dice que se ocupe un espacio, pero lo que él tenía, yo digo, en mi orquesta Bonanotte es violín, no es ni piano, ni bombo, ni trompeta. Ahora, cuando yo digo violín, tiene que sonar, tiene que sonar como un Estradivarius. Entonces, eso es lo que a mí me parece que a veces, lo que decía el genial Alfredo Intéfano, al jugador hay que respetarle la cuna, es decir, hay que respetarle el talento natural y no pedirle cosas para lo que Dios, la madre naturaleza o los padres no le dieron. Trabajar sobre las potencialidades, de eso se trata, no encontrarle defectos, pues si vos querés yo le encuentro todos los defectos a los jugadores del Barcelona de Guardiola, para mí, entre los dos equipos más importantes en la historia del fútbol. Pero si quieren encontrarle defectos, buscárselos y lo encontramos. Entonces, en el fútbol es lo mismo, no es si este pibe me hace el recorrido o no me lo hace este chico. Miremosle la potencialidad, que cuando tiene la pelota, sabe gestar y definir, punto. Una vez te escuché y me pareció fantástico, porque resume, pero sabe cuántos años de búsqueda. Te hice una pregunta, ¿qué es lo que vos mirás cuando estás haciendo una prueba? Y yo miro la intención, ya está. Yo miro la intención, ¿no viste si era flaco, alto, gordo, medía cuatro metros, tenía cinco metros de espalda? La intención, ¿se puede equivocar? Claro, se puede equivocar. Si con el tiempo va a entender, pero el flaco que tenga realmente en la cabeza y entienda el juego, el valor que está buscando, ¿no? Es una prueba. Bueno, yo primero dije, cuando una vez me preguntaron qué venía a buscar una prueba en el interior, dije, yo vengo a buscar lo que no puedo enseñar. Que es la base del conocimiento de jugar a la pelota. Primero vengo a buscar eso. Segundo, lo que yo observo es la intención, porque si uno conoce el juego, detecta rápidamente la intención. Este chico gambeteó a uno, levantó la cabeza, miró para un lado y le pegó tres dedos a la entrada. Se la interceptaron, pero la jugada era la correcta. No importa que le salió mal. Yo trato de ver la intención de los jugadores, no la acción, porque la acción la ve cualquiera. Y yo me refugio en esa anécdota cuando a Miguel Ángel Borarotti, cuando había construido la piedad, le preguntaron cómo la había construido y él dijo, yo no hice nada, solo le saqué a la piedra lo que le sobraba. Él vio la obra donde nadie la veía. Bueno, esa es nuestra tarea. No es que, bueno, este chico no, es débil, no lo voy a, no, le falta músculo, no tiene garra. No, no, si está en evolución. El juego lo entiende. Vamos a acompañarlo desde otro lugar. Vamos a respetarle la cuna, vamos a potenciar el talento, vamos a ponerle una mano a la espalda, vamos a darle un abrazo, porque nadie crece si no es desde la confianza, desde el cariño, desde el afecto, desde ese lugar. No, la palabra autoridad viene de una conjunción del verbo latino que, entre otras cosas, quiere decir ayudar a crecer, dar a luz. A mí me enseñó Menotti, yo lo respeté a Menotti porque sabé cuál era la autoridad que detentó siempre la del afecto primero y la de la sabiduría después. Ante esas dos, ante esos dos variables, todos los futbolistas nos rendimos, porque si no estamos en eso de que, bueno, Menotti un buen tipo, pero de fútbol no sabe nada. No, no, si es una muy buena persona y encima sabe de fútbol, bueno, tenemos el entrenador ideal. Y eso es lo que nosotros siempre debemos aspirar, a ser afectuoso, a preguntarle al chico. He cometido muchos errores, ¿eh? Esto que te estoy diciendo es producto de años, no es que yo no me equivoqué, porque yo también a veces me costó entender muchas cosas. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que siempre el afecto, ahora que se habla tanto de neurociencias y todo eso, y que se habla muy por arriba porque, no sé, vos por ejemplo decís, bueno, Antonio Damasio, que fue esa persona que ganó el premio Príncipe de Asturias, que descubrió que las emociones tienen una influencia terrible en la toma de decisiones, pero las emociones positivas te hacen tomar decisiones positivas. Y en el fútbol, donde hay 90 minutos de decisiones, imagínate la importancia que tiene, que el tipo esté confiado, que el tipo esté contento, que el tipo tenga, se sienta bien a la hora de jugar, sienta el respaldo del entrenador y sienta que, como dice Sabina, jugar por jugar, sin tener que morir o matar. Evidentemente, lo que estás transmitiendo, lo que hiciste toda tu vida, no tiene que ver con esto que es a todo o nada, ¿no? Esto es lo más importante del fútbol. Evidentemente, lo que sentís no es eso. Pero, ¿cómo salimos de esta, Rubén? Porque están todos tras lo mismo. Esto es lo más importante. Levantar la copa. Bueno, el gran problema tiene que ver, Leonardo, con lo de siempre. Con aquellos que son los dueños del gran negocio o del fútbol, que son los dirigentes. Hasta que los dirigentes no tomen en cuenta que un día van a ir a buscar un jugador que le resuelva la situación económica y no lo tengan más. Ahí recién se van a replantear todo lo que venimos hablando. Porque yo te puedo asegurar que formación deportiva y resultado deportivo en fútbol infantil juvenil no tienen nada que ver. Absolutamente nada que ver. He tenido jugadores que, algunos te lo voy a nombrar, por ejemplo, la gestión en Unión, Matías Donet, campeón del mundo con Boca. Roberto Batión, campeón con Independiente y con Banfield. Nereo Fernández, el arquero que más partidos atajó en la primera de Unión en toda la historia. Por nombrar tres nomás. En la segunda etapa mía en Colón. Lucas Alario, campeón de América con River. Marcelo Meli, campeón con Boca. Jerónimo Poblete, más de cien partidos en la primera de Colón y capitán. Germán Conti, más de cien partidos. ¿Sabes cuántos campeonatos ganaron esos chicos mientras estuvieron conmigo en divisiones inferiores? Ninguno. Cero campeonato. Por el contrario, cuando estuve en River, hubo una categoría del 87, que en un torneo fue campeón e invicta. Teóricamente eran 30 ganadores, ¿no es cierto? Le habíamos enseñado a ganar. Bueno, entonces explícame, Guami, ¿por qué el único que llegó a jugar en primera con éxito fue Gonzalo Huguay? La estadística, ¿qué pasamos ahí? Las estadísticas marcan que no existe, no existe ganar la copa, el trofeo. Si no solamente el que gana, el que aprende a jugar. Evidentemente estamos por un camino equivocado. A ver, yo creo que cuando nosotros le digamos a los jóvenes, le inculquemos a los jóvenes, que en el fútbol infanto juvenil, hablo de lo que yo más conozco, o conozco algo, cuando le inculquemos que el resultado es una recompensa y no un objetivo, todo esto va a cambiar. Cuando seamos sinceros y digamos, sí, sí, ganamos uno a cero, pero jugamos muy mal, jugamos muy mal. Esto no es fútbol, esto es cualquier cosa. Y cuando al revés, cuando perdamos, le digamos como, jugando así, hay licencia para perder. Porque intentamos, porque le generamos 20 situaciones de gol, porque no nos llegaron nunca, no hicieron un gol de corner. Pero jugamos muy bien. Bueno, si nosotros no empezamos por ese lugar, por empezar a detectar lo que es jugar bien y lo que es jugar mal de un equipo, saber cuándo un jugador juega bien y cuándo uno juega mal, saber cuándo decimos que este chico progresó futbolísticamente y por qué, o no. Bueno, todo lo demás sería sencillo. Vos buscás un chico de siete años, podrías ser presidente de un club en el ámbito del fútbol infanto juvenil. Porque llegaría, me preguntaría a que soy el director, ¿cómo salieron las inferiores? Las seis ganaron, qué bien que estamos trabajando, Rosy. Y si le digo, perdieron las seis, hay que echarlo porque están trabajando mal. Se necesita saber sumar hasta siete nada más, entonces, para ser dirigente. Y en realidad, la responsabilidad es muy grande, Leonardo, muy grande. Porque la niñez tiene particularidades en el aprendizaje que no se va a volver a repetir. Entonces, no es una tontería hacer cualquier actividad con los niños, porque le estoy quitando algo tan, pero tan importante como el tiempo. Y un tiempo preciado para desarrollar un montón de conocimiento, lo que dice Antonio José Marina, el inconsciente cognitivo. Bueno, todo eso lo tiene que desarrollar el chico jugando, jugando y jugando. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Sabés cuál es el problema? Los adultos no entendemos esto. A nosotros nos pagan como trabajadores, pero para hacer jugar a los niños, no para hacerlos trabajar. Y eso no lo tenemos en cuenta. ¿Qué nos encontramos en este nuevo libro? Todo lo que yo estoy hablando aquí son cosas que he vivido, aprendizajes que he tenido, investigaciones que he realizado, situaciones que me han pasado. No sé, por ejemplo, una vez yo era el coordinador y estaba parado con el director del fútbol infantil en un club y escucho que uno sale, un pibe sale corriendo y dice, mañana no vengo a entrenar porque me quedo a jugar con mis amigos en el barrio. Con una alegría, una felicidad. Y ahí me hizo un clic también, porque digo, ¿cómo, cómo? Entonces, este pibe acá no juega. Acá viene a trabajar, a entrenar. Entonces, de ahí me surgió modificar un montón de cosas y después lo digo con dolor. Cada vez los niños juegan menos y entrenan más. Entrenan en la planificación mía, en el microciclo mío. Pregunta cuántas veces llevo un entrenador o un formador o en esas edades, como digo yo, un ayudador y le pregunta a los niños, ¿qué quieren hacer hoy? No, sería un pecado mortal, algo impensado. ¿Cómo no voy a tener la planificación del microciclo, las tareas, los objetivos, sin pensar en que el verdadero especialista en el juego es el niño, no el adulto? El método, no te podemos ver del método, ¿no? ¿Quién inventó eso del método? ¿Qué método? El método, si no tenés método hoy, no, si no tenés método, es decir, que hay una persona en algún lugar del mundo que escribe 10 hojas y todo lo demás repiten y hacen esas 10 hojas. ¿Qué es el método? Y bueno, está de moda todo eso, el método, el modelo, y nadie toma en cuenta que el niño a jugar aprende jugando. Es tan simple como eso. Entonces, yo le genero otras variables para que el chico aprenda, pero siempre jugando, siempre en confrontación. ¿Cómo alguien puede pensar que un chico va a aprender a recepcionar la pelota y a dar un pase en dos filas enfrentadas? ¿Cuándo va a aprender a manejar el espacio, el tiempo, el engaño, a resolver las situaciones básicas, si además está comprobado que entre el 60 y el 70 por ciento de los pases que se pierden en primera división no es por una cuestión técnica? ¿Qué jugador conoce vos de primera división que no puede dar un pase a 10 metros? ¿Por qué falla? Falla porque lee mal la acción, porque interpreta mal la jugada, porque no la sabe descifrar. No es por una cuestión técnica. Entonces, desde ese lugar, vuelvo a lo mismo, si el niño no aprende las bases de jugar a la pelota para después convertirse en un jugador de fútbol, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces, en el fútbol infantil le enseñan la búsqueda del tercer hombre, que no sé lo que es, el 4-4-2, el 3-5-1, la presión alta, la presión baja, los bolsillos, no sé cómo le llaman ahora, pero sabés que lo peor de todo, no los dejan ser, perdón, no los dejamos ser. Y en el afán de que ellos parezcan futbolistas, no los dejamos ser jugadores de la pelota, y eso es gravísimo para mí. Parece, Rubén, que por el momento los chicos me hacen acordar, yo lo veo, ¿eh? Lo veo acá, lo veo acá en España. Hace una jugada, como éramos chiquitos, miraban al banco, a ver si el entrenador le dice si está bien o está mal. Están cada vez, cada vez, te lo digo sinceramente, y escucho, escucho frases que no lo puedo creer. O hacé esto, o te vas a la calle. O hacé esto, o no jugás. Y no me lo contaron, no me lo contaron. Y lo escucho, yo me acerco a los bancos suplentes y escucho lo que dicen. Madre mía, digo, esto está complicado. Y los chicos, claro, parecen robots. A ver que es todo un susto de haber hecho bien cinco metros para allá, seis pasos para allá. Parece un robot que está manejando con un joystick. Ahora sí, ahora frená, ahora girá. No van a jugar nadie, no van a jugar nadie al fútbol. Hace poco, no porque hoy Bielsa haya ganado, sino porque coincido con él en muchas cosas, y como dice Menotti, Bielsa le hace bien a la dignidad del entrenador. Hace poco dijo que en un momento determinado, cuando ya no hay más pase, lo único que hace la diferencia es la gambeta. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿cómo el niño va a gambetear? Vamos a suponer, yo traigo un chico de, por dar un ejemplo, Budo. No lo dejan. Bueno, yo traigo un chico de Funes, ahí cerca Rosario, lo traigo a jugar a Santa Fe, ¿no? Lo elegimos con vos en la selección de jugadores, fuimos a hacer una prueba. Nosotros dos lo traemos porque vimos que el pibe se gambeteaba todo. Se lo damos al técnico nuestro, ¿sabés lo primero que le va a decir? Jugá un toque, querido. O sea, nosotros trajimos un chico que era un violinista, le damos el bombo y después lo echamos a seis años porque decimos que es un mal músico. Jugá un toque, dos toques, jugá un toque, dos toques. Ese es el tema. Entonces, desde ese lugar también se mata porque vos necesitas decirle al revés. El niño, por eso cuando se hacen actividades, cuando son muy chiquitos, claro que todos corren atrás de la pelota. ¿Vos conocés a algún niño que esté en un juego y no quiera el juguete? Pues yo no lo conozco. Para eso se lo hace jugar. Dos contra dos al principio, uno contra uno, tres contra tres. Pero vos después le tenés que exigir que él gambetee a todos. ¿Sabés por qué? Aunque perdamos todos los partidos. Porque si el pibe se atreve a gambetear, cuando pasa la instancia de aprender a jugar al fútbol y tiene un formador que sepa, le va a decir, ahora yo te voy a enseñar a usar esa herramienta. Te voy a explicar dónde usarla, en qué situaciones, en qué espacio, dentro de qué tiempos. A veces en mitad de cancha te puedo demostrar que es más fácil dar un pase que pasar a un adversario. Pero cuando pasó el tres cuartos, usa ese elemento porque va a hacer la diferencia y no cercenarle eso a los chicos. Pero equivocarse, Rubén, equivocarse es parte del proceso formativo. Equivocarse es totalmente... Es una gran parte. Equivocarse para reconocerlo y volver a intentar y volver a creer en uno y volver a formar la acción. Bueno, me equivoqué, pero viste, le enganché para acá, le metí un caño, no, le pegó la rodilla en la que viene, le engancho para otro lado un segundo antes y se lo tiro. Le miro la cara. No, pero pareciera ser, pero pareciera ser que los niños son idiotas. Que yo le tengo que decir, si el chico quiso parar la pelota con el pecho y en vez de ahuecarlo lo pone para afuera, ¿sabés cuántas veces le va a pasar? Tres. Tres veces. En la cuarta vez él solo. Ya se dio cuenta que cuando la quiere parar se le va lejos. Entonces va a adoptar otra postura. Un día a Maradona o no sé quién lo inventó, todos le hubieran dicho, no, cuando llega al fondo tenés que pegarle con tu pierna inhábil. Bueno, Maradona cruzó la pierna por atrás e inventó la rabona. Entonces, ante cada represión de uno, el talento genera una nueva condición futbolística o una nueva jugada, como fue también la chilena. Un día me quedó la pelota atrás, no me puse a buscar que la tendría que parar. No, no, como venía le pegué así. Entonces todo el fútbol, el fútbol es creación, es creatividad, imaginación, es espontaneidad. Ahora, si la cercenamos en la niñez, no la pidamos en la adultez. Yo dije en un artículo que escribí, el primero que escribí hace muchos años, que se llamaba El miedo a jugar, yo dije, el que de niño tiene miedo para jugar, de grande no va a tener el valor para ganar. Ahora, cuando nosotros queremos que el chico solamente gane, le estamos generando ese miedo a jugar, porque lo único que queremos es que tenga el valor para ganar, y el valor para ganar hay que buscarlo arriba, no cuando uno pide. Tenés mucha idea. ¿Y acá qué pasó? ¿Te enojaste o no? Cuando dijiste esto. Sí, me enojo, a veces me enojo porque siempre se dice eso, todas las opiniones son respetables. No, no, las personas son respetables. Eso lo dijo una vez un filósofo a quien yo admiro que es Fernando Sabatero, en una conferencia que dio. No, no, las personas son respetables, no las opiniones. Son respetables, tengan las opiniones que tengan, salvo que sean opiniones criminales, pero las opiniones no. Porque si yo ahora te digo a vos, Leonardo, que mi opinión es que dos más dos es cinco, y vos me decís, no, Rubén, mirá, vos estás equivocado, dos más dos es cuatro, yo que te digo, bueno, vos sos un intolerante, vos sos un fascista. No, no, vos me estás diciendo la verdad. Entonces, las opiniones no quieren decir nada, si no tienen un sustento, si no tienen un fundamento, si no tienen un argumento, y te voy a dar un ejemplo puntual, si me permitís. Viste que hay muchos que dicen, yo hace 20 años que veo fútbol, o hace 25 años. Un día estábamos en la cancha auxiliar de River Plate, con este hombre, José Curti, el discípulo de Carlos Peuchele, y me abrazó, yo no sé si vos recordás que al lado cerca de la cancha River está Aeroparque, donde aterrizan los aviones de los vuelos de cabotaje. Entonces me abraza José Curti y me dice, vos sabés cuántos años hace que trabajo en River, Rubéncito. No, le digo, José, no sé, 20 años, 27 años, me dice. Y me mira y me dice, ¿sabés cuántos aviones voy a aterrizar y despegar y no soy piloto? Y bueno, y lo tomé así. Entonces, Sisi, cuando vos me decís a mí que es muy importante la cantidad de kilómetros que recorrió un futbolista para saber si jugó bien, yo quiero que me lo demostré, porque como digo yo, todo lo que no se realiza dentro del campo de juego no es formación futbolística, es otra cosa. Y todas las teorías se terminan en la cancha, que es otra frase mía, y vos vas a ver, está de acuerdo, la cancha nunca miente, la cancha no miente nunca. Entonces, el GPS te dice a dónde vas a ir, pero no por dónde tenés que ir, como te lo dije hace un rato. Entonces, todo este tipo, esas opiniones que vos no sabés de dónde salen, como a veces, a ver, ¿cuál es mi opinión? Porque yo fui campeón del mundo juvenil. ¿Y qué quiere decir eso? Y yo por eso sé. Por eso yo sé. Es como dice Fernando Signorini, el avestruo hace 500 años que está en la pampa y no sabe andar a caballo. Entonces, perfecto. Bueno, fuiste jugador, Rubén Rossi, bueno, bárbaro, contanos anécdotas. Bueno, ahora vamos a lo importante. Explícame cómo se le dice a un defensor que se defiende. Explícame lo que es distraer, lo que es desmarcarse. ¿Por qué decir que la pelota se pasa y no se lleva? Bueno, ahora explícame todo eso dentro de la cancha. Y yo creo que se trata de eso. Mirá, hace poco escuché también, o leí, perdón, yo leo, escucho muchas cosas. Y cuando hay algo, bueno, por acá tengo mis libretitas, donde voy anotando todo cuando escucha algo que me llama la atención. Y la otra vez escuché de dos médicos que dicen que estaban en un pueblo y se estaban diciendo, no me acuerdo los nombres, quién de los dos médicos era mejor. Ponéle Jiménez y González. Y estaban discutiendo en una taberna, en un bar. Entonces había un viejito al costado y ya cansado de escuchar la discusión, levanta la mano y le dice, yo le puedo decir quién de los dos es mejor médico. Entonces uno de los parroquianos que estaba ahí le dice, pero ¿y usted quién es? Dice, yo soy el que hace la autopsia de los pacientes de ellos. Ah, sí, ¿y quién es el mejor médico? González el que más sabe de medicina, pero Jiménez el que más paciente cura. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces nosotros necesitamos no saber tantas cosas, sino saber cosas importantes. Y en eso, por ejemplo, el flaco Menotti, Ángel Capa, no sé, podría nombrar muchos, Guardiola, ni hablemos, han sido, y el reino Mitchell, no sé, han sido maestros extraordinarios en ese sentido. Coincidimos que en definitiva está lleno de repitólogos que no llevan a ningún lado, como algunos se van a enojar, pero le entra bien el nombre. Rubén, quiero agradecerte por No te quito más tiempo, es un placer escucharte, es un placer compartir toda tu vivencia, tu experiencia, tu conocimiento, realmente es muy enriquecedor, y bueno, ojalá que podamos seguir charlando en el futuro. Te agradezco de corazón la posibilidad que me diste de tablar esta relación contigo. No, antes que nada quiero decir que por ahí uno habla de esta manera, pero no es porque tenga razón o porque tenga la verdad. Cuando yo le dije a mi padre que iba a ser entrenador, él falleció hace muchos años, me dijo una frase célebre, me dijo, la única verdad que existe en el fútbol es que no la tiene nadie, no va a ser tan tonto de creerte que la tenés vos. Yo no ataco a nadie, ni a los preparadores físicos, ni a la nutricionista, ni a la gente experta en neurociencia, lo único que yo digo es que quiero que le devolvamos el juego a los niños, que lo dejemos jugar en libertad, que los acompañemos, que les generemos la escenografía, que vuelvan a jugar a la pelota, en esas pobres dos horas que le quedaron ahora para jugar, que los acompañemos desde ese lugar, que no le invadamos el juego pensando en nosotros. Eso es todo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Rubén.